un ex experto del ministerio de defensa británico dice que la invasión extraterrestre podría desencadenar la tercera guerra mundial y las naciones no están preparadas muy buenos días amigos hoy hablaremos de las recientes declaraciones de nick pop al diario inglés metro hace un par de días los gobiernos mundiales deben de estar preparados para la llegada de extraterrestres para prevenir un conflicto global ha advertido un ex experto británico en ovnis nick pop trabajó para el ministerio de defensa británico en sus investigaciones sobre el fenómeno ovni de 1991 a 1994 ahora cuenta con su sede en los eeuu dijo que ningún gobierno mundial está preparado para una invasión alienígena potencial hablando antes del lanzamiento de la película de ciencia ficción arribal del 20 de marzo sobre una visita alienígena a la tierra pop añadió no hay un plan de contingencia hasta donde yo sé la respuesta del gobierno sería consideraríamos esto como una posibilidad increíblemente pequeña pero yo diría por qué no tener un plan si hay incluso la menor posibilidad de que suceda el señor pop no sugiere que una invasión de la guerra de los mundos es inminente pero dijo que equipos de científicos y expertos militares deberían estar listos para comunicarse con cualquier recién llegado dijo que esto era necesario porque si los extraterrestres pudieran visitar la tierra desde un rincón lejano de la galaxia serían muy superiores a nosotros tecnológicamente e incluso una visita pacífica de alienígenas podría crear un conflicto de guerra mundial entre las superpotencias del mundo tratando de hacerse con la tecnología alienígena para asegurarse de que se mantuvieran en la cima él dijo habría una lucha por la tecnología alienígena y las armas algunos de los grandes países y las grandes corporaciones estarían luchando para poner sus manos en la tecnología alienígena el país que obtenga esa tecnología sería el líder mundial en el futuro previsible pero él dice tal vez esto puede unir al mundo añadió en la última instancia esta visita alienígena podría tener un efecto unificador una llegada extraterrestre podría convencernos de que hay más cosas que nos unen de las que nos separan no empieces corriendo por las colinas o disparando contra naves alienígenas espera que algunas de las mejores mentes del planeta se den cuenta de lo que es los astrónomos han encontrado varios exoplanetas que orbitan estrellas como la nuestra y están a la distancia correcta de ellos para tener las condiciones potenciales para que la vida se forme pero hasta el momento no hay evidencia confirmada de que existen extraterrestres pero muchos teóricos de la conspiración afirman que los gobiernos mundiales ya tienen evidencia y lo mantienen oculto al público bajo un supuesto embargo de verdad en medio de los temores del impacto que el conocimiento tendría sobre la religión y la regla de ley bueno amigos hasta aquí la nota de hoy recuerden suscribirse darle like y compartir en sus redes sociales hasta el próximo vídeo